Por la calle abacito lelelé, por la calle abacito lelelé, van tres ratones lelelé, van tres ratones. Uno va haciendo punto lelelé, otro botón lelelé, otro botón lelelé, otro botón lelelé. Y otro lleva la cesta lelelé, otro lleva la cesta lelelé, de los melones, de los melones. ¡Suscríbete al canal! Life is just a simple game, between up and down. Life is just a simple game, make things go around. What is down should go up and what is up must go down. God first showed us the endless sky and then the underground. Oprey mangel, so si trave, lecce libre, lecce libre, lecce libre. O don't hit a minde can, toscan de gran. Life is just a simple game, between up and down. Life is just a simple game, make things go around. What is up and what is down, who will buy and who will sell. Heaven sometimes covers us, but sometimes it is hell. What is down, who wants to crush on the floor like the keys? What time also blows up the Chin arm, it is there to be realση. Música Voy al equilibrio y ahora el tirano de la delaro no, no tengo intería. Yo vengo a participar de esto tan lindo que veo como se divierten, lo bueno que está. Y bueno, hermoso, me encanta que mi mamá esté en este grupo y que pueda disfrutar todo esto. Tengo que felicitar toda la organización, todo bárbaro, muy lindo, muy bien servido, me he divertido, lo he pasado a un paro. Al próximo evento seguiré viniendo, porque realmente es muy lindo. Y me encontró con muchas amigas de otros sectores también, así que estoy más que feliz. Ah, yo he hecho gimnasia todo, muy lindo, hermoso, nos pasamos la tarde. Yo me especializo en yoga, en baile, en movimiento de cadera, María Rosa. Con la calle bajita, dalelele, con la calle bajita, dalelele, van tres ratones, dalelele, van tres ratones. ¡Ole!